Música 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 Aja y entonces que onda Que William Levin Que nada Si aquí Tuerquito tengo otro más guapo Ay, ese señorito de la ciudad ¿Por qué hacer así que no me habla? Yo he pasado cerca allí Para que me diga adiós guapo O cosas así, no me dice nada Muchacho ¿Cómo estás allá, mapo? Sí, entonces Disculpame un segundo Me da la impresión de que alguien me está hablando Es a mí que me habla Sí, ¿cómo te llamás? Me llamo Mateo, ¿por qué? Qué bonitillo es tu nombre, muchachos Mateo Así le vamos a poner a nuestros hipotes Mateo y Mateo Porque se llamo la parejita Mira Mateo Y no me conoce La verdad Que no te me haces conocida Mirame bien, hombre Yo vi que estabas allí con un chunche de eso Que celular Que se comunica a la gente A mí me enseñaron a usarlo Y me abrían fácilmente Bueno, allí me puedo encontrar En Nota 2 Salgo con la Serapia Ah, vos sos la famosa Serapia Fíjate, ¿verdad? ¿Qué asististe? Sí, ya te he escuchado Fíjate Pero mira ¿Cómo es que me estás enamorando? Si vos tenés marido Un tal Cirilo, creo yo ¿Qué le dicen? No, no No botudo y de sombrero Ay, ¿cómo se te ocurre que voy a andar yo con ese hombre tan feo? Yo panseguirizapo, borracho No, hombre, yo tengo otras aspiraciones a Corinto ¿Cómo cuáles? No sé, si querés Nos vamos allá al río A dar una vuelta ¿Al río? Me vas a disculpar ¿Allá va Laguna? Si a mí me quieres llevar a algún lado Solo a las piscinas, ¿oíste? Y tiene que ser Una buena piscina, un buen lugar Y además yo no saldría con alguien como vos Disculpa Sufriré por ti Enamorada y herida Y esto va para toda mi rata guaquilla Tch, tch, tch Terapista Vení, hombre ¿No estás enojada todavía con yo? Hmm ¿Pero qué pensás vos? Terapia, fue esto que lo he pensado mucho Ya me andaba echándonos ahí unos rielazos con mi buen amigo Leonel Gutiérrez Y me hizo ver que mejor regresé con vos Que sos una buena mujer Pues mira Mal consejo que anda dándose conmigo Leonel Gutiérrez ¿Asegustame hombre de nuevo? A él también Es el marido de doña Yacira Sí Y también así lo anduvo rogando Después de haber sido desparrando un montón de tiempo Un toquitero es una ranchera Se cantó esa hija Porque me miró que estaba muriéndome El corazón todavía me duele mucho Y me hace pompón cada vez que pienso en ti Mira Silvio A mí no me interesa que vos te andas muriendo de goma Que andes llorando en los bares y todo eso El ridículo es que andas haciendo Porque yo no voy a regresar con vos Decime exactamente si es que alguien va Allí Pues la verdad es que sí ¿Quién es? Decime ¿Cómo se llama? Se llama Mateo El hijo de Dayan Rivera Que anda aquí en el pueblo Mateo, Mateo ¿Qué hacer es ese Mateo? Y yo Para que sepas oíste Así se llama Así se llama Así se llama oíste Lo voy a ver y le voy a darme cuenta de quién es Anda porque lo conozcas El tipo de hombre que ahora me gusta Así ya no Disculpame Pero ahora ¿Cómo así que te gusta? Explícate bien que no me estoy entendiendo yo Y así delicado De ciudad Bien vestido O sea ya que andas volando al tubo Que huelan ricos No como vos Que el tubo a A Kusuko no se te quitó Entonces no hacerá pie No, no, no Algún día vas a volver ¿Oíste? Rogándome volver Y yo te voy a decir No Mateo Y con la corneta esa De la Gerarda Y tanto que habló Que no se fijaría En ninguna mujer Así como yo Por la mano Ya no soy tan abierta Como hace jugas A los cochinadas Agarran esos Que hablan de que yo Con eso nunca jamás Y se quedan con cosas peores Uy, cuidado para lastimar Dirilo Que te ayudo No, gracias también ¿Qué es tu frase, hombre? Es que Figurata que yo la pensé bien, hombre Y tenés razón Hemos sido Casi un matrimonio Por tantos años Que no es posible, hombre Que lo terminemos Sabes que esas tapas tuyas Esa la vía tuya Yo me la conozco Ya vino Lelada Y me contó todo Que te despreciaron Allá dice Había una gran chismaza Dicen que esta matalla Te despreció Porque no le diste la talla Como mujer, ¿es cierto? No, yo Yo soy lo último ya No, yo fui la que le dije Que no Porque Oye, Macerapia Yo no soy sobra de Naiten ¿Oyiste? No, yo me retiro Me voy de aquí No, yo me lo Tené, hombre Y ahora Mateo no me quiso Que no le gustan Las mujeres como yo Y ahora Y ahora Y ahora Ni Ciril Sola Me cagó Por andar Volando Sola con mi soledad Sola con mi soledad No, yo no Había una Y ahora Me cagó No No No